Gracias, señora alcaldesa. Y más de 100 estaciones nuevas. Es una manera curiosa de destrozarlo. Hoy mismo daba datos el vicepresidente de la comunidad en el que decía que hemos pasado de 2,2 millones de usuarios al día a 2,6 millones de usuarios. Somos muy malos destrozando el metro, francamente. Mire, señora Sabanés, le he oído decir algo antes que me ha preocupado un poco. Ustedes no hacen más que incordiar. Y me ha preocupado porque cuando un comunista habla así de la oposición, francamente, me empieza a preocupar algunas de las cosas que escucho. En 2014, señora Carmena, la red de estaciones de calidad de aire de Madrid decía que el nivel medio de dióxido de nitrógeno en toda la red era de 35 microgramos por metro cúbico. En 2017, que es el último año que tenemos datos completos, porque, hombre, comparar antes de que acabe el año es un poquito feo, señora Sabanés, con la misma red de estaciones, exactamente la misma red de estaciones, tenemos 42 microgramos por metro cúbico en toda la ciudad. Es decir, que la contaminación en cuanto a dióxido de nitrógeno ha subido un 20% en las ciudades de que ustedes gobiernan. Mire, esa es la realidad que muestran los datos fríos y empíricos que tanto le gustan a la señora Carmena y sería bueno que lo respetaran. Es así por mucho que usted intente negarlo desde esa atalaya de supuesta superioridad moral que se ha construido. Solo desde esa atalaya se entiende que usted diga cosas tan sorprendentes como que en Madrid hay pocos atascos. Señores madrileños, en Madrid hay pocos atascos, según la alcaldesa de Madrid, y por eso está trabajando para incrementarlos. En Madrid si hay atascos, señora Carmena, hay muchos, muchos más de los que había cuando ustedes llegaron al Gobierno, porque lo único que están haciendo es estrangular la circulación en puntos clave de la ciudad. Se cierran a diario cinco, seis, hasta diez túneles o partes de túneles y eso hace perder muchas horas, señora Carmena, de su tiempo a los madrileños y provoca más atascos y más contaminación. Señora Carmena, le han querido construir a usted una especie de mito y se lo ha creído, y se lo ha creído usted misma. Por eso vive lejos de la realidad que viven los madrileños todos los días y lo que es peor, señora Carmena, desprecia y descalifica todo lo que no sea su supuesta verdad. Siento, por tanto, estoy convencida que así va a ser, que mi discurso le vaya a parecer infantil, simple o teatro, porque lo único que recoge es la cruda realidad que usted no quiere ver. La realidad es que el aire de Madrid, por muchos eslóganes de propaganda política que, por cierto, pagamos todos los madrileños y que yo calificaría más bien de publicidad engañosa, quieran llenar la ciudad de todos esos eslóganes. La realidad empírica es que la contaminación hoy es más alta que cuando ustedes llegaron al Gobierno. El aire en Madrid es hoy un 20% peor y eso no se resuelve, señora Carmena, con debates maniqueos de ustedes son muy buenos y los demás somos muy malos. Ustedes no tienen el monopolio de la verdad ni de los buenos sentimientos ni de la política útil. Ahora usted nos dice que la oposición le parece una cosa de cuarta categoría y que si no, que no se quedará en mayo cuando pierda las elecciones porque no sería útil. Pero mire, señora Carmena, lo que sabemos ya, y eso es un hecho, es que lo que no ha sido útil para los madrileños es ni su política de movilidad ni su política de lucha contra la contaminación. Porque hemos perdido tres años y medio en estas batallas. Y es que cuando ustedes hablan, señora Carmena, de aire limpio, a mí me recuerda exactamente como cuando el señor Zapatero nos hablaba de pleno empleo. Cuando Carmena habla de aire limpio es lo mismo que cuando Zapatero hablaba de pleno empleo y nos dejó cinco millones de parados, señores. Hemos perdido tres años en tomar medidas sensatas y eficaces mientras ustedes se dedicaban a estrangular la circulación y a perder viajeros en la MT mientras el Metro de Madrid no para de subir. No han hecho un solo parking disuasorio, un solo punto de recarga eléctrica, no se han sustituido calderas, no se han hecho políticas de fomento, de renovación de flotas de carga y descarga. Tres años perdidos y ahora, por favor, lo único que les pido es que no me vengan con regañinas o descalificaciones o con filosofías baratas. Pues eso, de que ustedes son los de las buenas intenciones y que los malos, simples e infantiles somos todos los demás. Explíquenle a los madrileños, señora Sabanés, por qué el aire que respiramos hoy es un 20% peor que cuando usted llegó al Gobierno de Madrid. Porque ustedes son los supuestos adalides de la salud y lo único que están consiguiendo es exactamente empeorarla. Sus resultados en materia de movilidad y de calidad del aire son nefastos y esta es la realidad empírica de la gran gestora Manuela Carmena y eso es lo que nos va a dejar a los madrileños. Y, señora Sabanés, esto no tenía por qué ser así, porque esa no es la tendencia que usted recibió. Usted recibió una tendencia en la que se bajaba la contaminación todos los años. Usted recibió una tendencia en la que, aunque es verdad que todavía no cumplíamos con las exigencias de la Unión Europea, se venía bajando en todos los últimos años. Y desde 2015 esa tendencia no ha parado de subir y esa es la realidad de los hechos, por mucho que a usted le moleste y lo quiera negar. Yo es lo único que les pido es que se bajen un poquito de esa talaya y que sean capaces de reconocer la realidad. A estos humildes concejales y simples infantiles que somos, pues a lo mejor no les apetece escucharlos. Pero a lo mejor a los miles de ciudadanos que les están diciendo que se están equivocando y que están gobernando en contra de la gente deberían poner un poquito de esa escucha activa de la que tanto nos hablan. Pero, mire, señores del Partido Socialista, en esto no van solos. En esto no van solos porque hay una responsabilidad compartida de ustedes. Yo les pregunto, como decía la película Cuobadis, Partido Socialista, ¿a dónde va, señora Causa Pía? ¿A dónde va, señor Dávila? Yo, en fin, hoy se nos ha añadido a la fiesta el señor Gabilondo, que ha venido a matizar, que es que ahora ya no piensan lo mismo que pensaban en 2016, que ahora han cambiado de opinión respecto a los semáforos de la A5. Llevan tres años aquí apretando en cada pleno para que pongan en marcha Madrid Central y pongan los semáforos de la A5. Es muy sencilla la pregunta, señor Dávila. ¿Quieres semáforos en la A5? ¿Sí o no? Es muy sencilla. Contéstenosla. Y si no, pues ya hablaremos con el señor Franco para que nos conteste algo porque, francamente, no entiendo nada de lo que están haciendo en esta materia. Ustedes no han sido útiles a los madrileños ni como costaleros del Gobierno ni como atisbo de oposición en esos mínimos momentos en los que han tenido un ataque de dignidad y han tratado de ponerles en algún aprieto. Son cómplices y culpables de estas políticas de inmovilidad. Y ahora, como se han asustado de lo que se va a liar en Madrid, pues tratan de separarse de estos postulados. Pero no cuela. No cuela porque ustedes son tan culpables como ellos de lo que está pasando en Madrid. ¿Le va a decir al señor Franco que tampoco él se preocupa de la calidad de los ciudadanos? ¿Es un malo malísimo que lo que quiere es empeorar la calidad del aire? ¿Se lo va a decir al señor Franco? Con él no se atreve, ¿verdad? Mire, yo creo que ustedes quizá lo que pasa es que están más a gusto en la plataforma esa de los mejores de la señora Carmena, si es que les acepta y le parece que a ustedes son de los mejores, quién sabe. Muchos de los suyos no se lo parece, a lo mejor sí. Pero desde luego lo que no están es para ayudar a los madrileños. Yo se lo he dicho, es muy sencillo. Yo no sé si a partir de ahora nuestro interlocutor está en la Asamblea de Madrid, está en la sede del Partido Socialista de la región. Pues hablaremos con quien haga falta porque desde luego, lo he dicho antes, haremos todo lo posible para paralizar esto. Sí le doy una recomendación final y es que si quieren contribuir a mejorar la contaminación, recomiéndele al doctor Sánchez que deje de subirse al Falcon y a los helicópteros para ir a comprar el pan o ir a Valladolid. Eso ayudaría bastante a la contaminación en Madrid. Y también lo mismo, señora Carmena, si los dos autobuses que nos ha puesto para ver las luces de Navidad no fueran de 2002 y fueran de los que más contaminan, circulando por Madrid Central, donde no deja circular al resto de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Gracias.